Hola, hola, hola ¡Vota aquí! ¡Ey, ey! ¡O corta! ¡Veta! ¡Oh! ¡Samos a los toques! ¡Los toques todos! Está entre la tribuna y golo real. ¡Vamos! ¡Dentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, pude, pude, pude! ¡Venga, pude! ¡Venga! ¡Venga, pude! ¡Pero gira gira! ¡Un fuerte rato de levantamiento! ¡Venga, cero! ¡Pero, pues será grande! ¡Gracias! ¡Gracias!